Hola, ¿qué tal mimbelianos? A lo que venimos, yo sé que se están preguntando cómo es que se puede cobrar tanto por un dibujito nada más que uno puede hacer en 2-3 días porque bueno, en realidad aquí lo que ven es un poco, pero me tardé más de 2 días haciendo esto porque pues sí, le quise echar mucho trabajo y la respuesta está en que las acuarelas son muy caras, estos que ven aquí en pantalla me salieron en más de $1,500 pesos y ni siquiera son las mejores, hay unas que te pueden costar en más de $5,000 pesos porque pues la calidad influye mucho el papel también es súper mega hiper caro, estamos hablando de que un buen papel te puede llegar a costar a veces $400 pesos y los pinceles ni se diga, depende mucho el estilo de pincel, en este caso la verdad es que yo no tengo los mejores pero pues los que tengo es para los que me alcanzó porque sí, insisto, son muy caros les hablo de que en 3-4 pinceles se me fueron aproximadamente también $600 pesos así que sí, uno debe desgraciadamente cobrar por los materiales que se usan porque baratos no son y bueno, aquí empiezo la pintura, algún pequeño error que tuve por ahí fue haber empezado con lápiz y dejar al lápiz toda la pintura porque se tiene que hacer con color de preferencia para que sea más fácil limpiarlo después pero yo de niña sí quería, aparte de darme un elfo, yo de niña también fantaseaba mucho con un fantasma o sea, yo de niña decía como, es que hay un niño fantasma y ¿qué quiere conmigo? no sé si alguno de ustedes llegó a ver la película de Hellboy 2 pero ahí aparecía un elfo que se llamaba Noada o algo del estilo y yo estaba enamoradísima porque pues sí, Hellboy me tocó en mis buenos tiempos de niñas y yo estaba obsesionada con eso en fin, aquí me pueden ver lidiando muchísimo con los peces koi porque soy malísima dibujando animalitos y tenía demasiadas imágenes de referencia me salieron los ojos casi a la primera si dibujas tanto y no te emocionas cuando los ojos te quedan casi simétricos a la primera no sé qué tipo de persona fría sin sentimientos eres en fin, yo aquí le quería hacer un arete a esta chica pero en forma de caracol para que se viera como jamás mar y todo el feeling tuve que agarrar demasiadas referencias para esto y para el dibujo en general eso he visto que es algo que no está para nada mal al contrario, ayuda a muchísimos artistas todos usan referencias así que no hay que sentirnos avergonzados de usar referencias para hacer nuestros dibujitos no se puede dibujar de memoria todo el tiempo les voy a dejar aquí unos cuantos clips nada más yo dibujando porque me encanta el sonido del lápiz, es uno de los ASMR que más me gustan y si les gusta que haga este tipo de cositas pues me lo dejan al final o en los comentarios y si les gusta que haga este tipo de cositas si les gustó mucho esta parte del vídeo por favor déjenmelo saber en los comentarios compartan, denle like y déjenme saber de verdad que les gusta para yo hacer más dibujar es algo que a mí me relaja y me fascina hacer así que yo con gusto les hago más de este tipo de vídeos esta es una paleta de colores que conseguí y se supone que es barata me costó como 300 o 400 pesos los colores no son para nada vibrantes a mí me parecen muy opacos, muy simples así que no tenía tanto miedo cuando aquí me puse a llenar básicamente toda la hoja de agua y luego procedí a ponerle un poco de color azul no les voy a mentir el único miedo que tuve fue que con la primera pincelada sentí que estaba como oscureciendo el dibujo pero bueno, después pensé, claro, es por los tipos de colores que estoy usando estoy usando primero que nada la paleta más opaca, más barata que pues desgraciadamente influye mucho al momento de hacer dibujitos y bueno, más o menos así es como quedó se ve bastante sucio pero no se preocupen, confíen en el proceso que esto después va a quedar mucho mejor estoy pensándome mucho seguir grabando porque ya estoy metida en esto o sea, mi modo TDA ya quiere quedarse en esto o sea, estoy bromeando, no tengo TDA pero sí, una vez que ya estoy como muy concentrada en algo quiero quedarme aquí sentada hasta terminarlo pero la iluminación ya está siendo horrible y creo que esto lo debería de seguir mañana temprano cuando, en cuanto me despierte ponerme a grabar luego luego esto para que lo tengan sobre todo porque lo quiero subir ya pronto este video entonces, sí, ahorita le voy a dar unos ligeros detalles extras pero no la gran cosa si acaso colores base en todo y mañana detallamos al 100 y bueno, ya estamos aquí otra vez es el día siguiente les juro que trate de hacer esto lo más rápido posible le tengo muchísima fe ahorita la verdad es que no se ve muy bien estos fueron los ligeros cambios que le hice anoche los ojitos le puse poquito azul pero creo que me gustaría ponerle un poquito más de verde pero no sé porque esto muchos lo ven verde yo lo veo azul, aqua el cabello no, no quiero que se vea rosa porque creo que en la cámara se ve rosa yo quiero que el cabello sea como morado súper oscuro pero me sirve esto como primera capita le pusimos aquí un sombreado como de la piel pero tampoco quiero que sea así exageradamente blanca aunque bueno, se ve medio azulada y el tema de las pestañas y eso pues luego lo voy a poner ahí con un marcador negro los peces pues son peces co y es color naranja y la verdad es que ahí sí me jodí un poquito la existencia con eso porque no sé cómo poner el color naranja en un ambiente más azulado y la imagen de referencia que tengo en realidad era solo del dibujo, no de los colores y aunque te marquen ahí un montón de colores pues la imagen como tal está en blanco y negro con destellos azules y esa es la historia de cómo me he decidido complicar la vida sin darme cuenta pero tenemos gelatina de fresa hecha por mamá a partir de aquí tengo que tener muchísimo cuidado estoy usando ya una nueva paleta de acuarelas y los colores de estas acuarelas son muy pigmentados lo cual está nice porque pues como pueden ver estos están en realidad un poquito más apagados y me gusta mucho eso de esta paleta pero hay que tratarla con mucho cuidado sinceramente estoy feliz de que al fin logré usar el color naranja de mi paletita de colores porque es un color que no uso muy seguido no me gusta bastante para dibujar soy muy vaya limítrofe en cuanto a usar solo como colores fríos o colores súper cálidos ya tipo rojos, rosas y así y en este caso me gustó demasiado como estaba quedando y le quise meter muchísimo detalle a los peces así como puntitos para que se viera mucho más detallado todo pero... ay no sé cómo le voy a hacer con esta pinturita le puse mucho detalle a un pez y ahora se lo tengo que poner a todos los peces y me da mucha pereza igual la única salida que queda es no se esfloja mija échale detallito a todos los peces porque ya lo hiciste con uno ni modo tengo miedo pero quiero intentar algo y alguien que le puso rojo a los peces hoy ajá, o sea es como todo naranja y algunas zonas cafés me da miedo pero siento que puede quedar nice y si esto es tan malo como bueno el estar viendo tantas referencias porque pues vi que unos peces que hoy tenían rojo y aunque a mí me salió bien no es algo que recomendaría no tener tantas referencias se siente muy rico cuando combinas colores y se ve bonito muy afortunadamente en mi caso todo salió bien me encantó como resultó el rojo siento que le dio muchísimo más contraste perdón al dibujo y sí le dio mucha más vida me gustó demasiado el resultado solamente no estaba segura de que estaba terminando siendo mi dibujo porque yo lo quería con tonalidades frías ya no sé si mi imagen es en tonos fríos o cálidos y me incomodó un poco de botnitura ya para más el final me di cuenta que pues el dibujo era en realidad principalmente de tonalidades frías pero alrededor tonalidades cálidas y siento que eso generaba un contraste más bonito en toda la pintura no lo sé, ustedes déjenmelo saber al final por el momento me rindo con las acuarelas y voy a empezar a usar marcadores y colores porque creo que esto lo amerita y luego regresaremos con las acuarelas para dar toques finales en cuanto a los plumones creo que ya es mucho el orden en que a cada quien le guste hacer sus dibujitos pero en mi caso como es un estilo más anime yo me moría ya de ganas por hacer las líneas que pues marcaban como ciertos límites dentro del mismo dibujo y me encantó como no tienen una idea esto al menos a mí me ayuda mucho para ese confía en el proceso y después usé más plumones en este caso para el cabello me arrepentí un poquito al principio porque hice trazos muy muy fuertes pero no hay problema después eso lo vamos a corregir vamos a ayudar a que quede nice y pues les dejo de nuevo ruiditos de pincelitos ahí porque suena muy lindo vamos a ver Ay Dios, creo que estamos casi terminando esto. Se ve muy bonito en realidad, pero yo le quiero agregar todavía más detalles. Y algo que me preocupa ahorita es que no tengo pintura blanca. Y le quiero poner detalles más brillitos en los ojos, en el cabello, incluso los pececitos, burbujitas. Y no tengo pintura blanca, entonces la voy a tener que conseguir en algún momento. No sé cuándo va a ser ese momento porque el día de hoy ya no tengo chance. O sea, he estado todo el día prácticamente trabajando en esto porque ya son las 5 de la tarde. Y me gusta mucho cuando yo lo veo aquí así, pero cuando se los muestro a ustedes es como si estuviera horrible. Cuando lo pongo así frente a ustedes es como si estuviera todo deforme. No sé, cositas de dibujantes, supongo. Voy a empezar a colorear un poquito, ver si con eso le puedo añadir detalles. Los colores me ayudaron como no se imaginan para agregar detalles, sobre todo en los peces. Porque no se notaba que les había hecho ahí unas escamitas, que les había puesto de verdad demasiado esmero. Los peces fue en lo que más me tardé porque pues eran las estrellas, aunque no lo parezca de esta imagen. Y luego también me había olvidado completamente de la caracola. A la caracola le tuve que dar una pasada primero con acuarelas y luego con los colores. Ok, tengo un poquito de miedo porque creo que esto es lo único que tengo como de pintura blanca. Y nunca lo he usado así como para dibujo, siempre lo uso nada más como para escribir en un pizarrón negro que tengo. Me da un poquito de miedo, no les voy a decir que no. Todo se puede arruinar en este proceso. Oremos, primero voy a practicar con una hoja en blanco que tengo por acá. Ok, funciona. Está vivo. Cubre decentemente. Tengo que tener mucho cuidado con esto. De hecho, creo que para pequeños detalles me sirve como agarrar así algo pequeñito y mojarlo, por así decirlo, tantito en esto. Le está derramando toda la pintura blanca. ¡Listo! Al fin que todo con sus lucecitas. No estoy 100% conforme con el resultado, gente. La verdad es que siento que le podría meter más. Así quedó. A simple vista me gusta muchísimo cómo quedó. La piel siento que la puedo hacer quedar todavía mejor, pero no tengo un color específico para la piel. Y me toma mucho rato combinar los colores. Y no, gente, obviamente no cobro 120 dólares por hacer esto. Ojalá pudiera cobrar 120 dólares por hacer esto, porque ¿creen que las pinturas son baratas? ¿Creen que los pinceles son baratos? No, definitivamente no. Esto es algo que yo hago por placer. Y si hay un alma ahí que dice, no manches Brenda, me encantó tu dibujito, yo sí te lo compro. Aunque sean 5 dólares, 10 dólares, créanme que yo voy a estar muy agradecida. Y pues se los mando hasta donde ustedes me digan. Obviamente les pediría que cubran los gastos de envío, porque no sé hasta dónde sea. Pero, pues sí, este es el resultado. Espero que les haya gustado. Déjenme un likecito si les gustaría ver más cosas como estas, desarrollar más mis habilidades o tomar algún curso. La verdad es que me ayudaría mucho. Un comentario positivo y su like. Gracias. Bye, bye.